El presidente del Parlamento Europeo ha expulsado esta semana del hemiciclo a un eurodiputado por haber insultado a los turcos. El protagonista de esta historia es el parlamentario europeo griego Sinadinos, que pertenece al partido de extrema derecha Aurora Dorada. Ocurrió durante el debate en la Eurocámara en Estrasburgo sobre el acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Voy a citar una frase que no me parece aceptable y que debe ser objeto de sanción. Es una frase del eurodiputado Sinadinos en el debate sobre la cumbre Unión Europea-Turquía. Cito, como muchos científicos han dicho, los turcos son bárbaros, sucios, mentirosos, son como perros, aparentan ser feroces, pero cuando deben afrontar un adversario, huyen. La única manera de responder a los turcos es con el puño y la firmeza. Esta frase, según el artículo 165 de nuestro reglamento, contradice nuestros principios y nuestros valores. Así que he decidido reaccionar inmediatamente y les digo que esta es una decisión de principio que he tomado, ya que cada vez hay más personas que intentan superar los límites para dar cabida al racismo. Y conmigo eso no va a ser posible. Y conmigo eso no va a ser posible.